Tecnología de punta contra el crimen, cámaras ocultas en un cuadro de fotos, equipos infrarrojos y monitoreo por internet. Todas las medidas de seguridad en épocas de fiestas navideñas, cuando la delincuencia se incrementa hasta en un 40%. Tenemos las zonas residenciales, como por ejemplo tenemos La Molina, tenemos Surco, tenemos San Isidro, Miraflores y la zona de Los Olivos. Desde su oficina, desde la playa o desde la misma China, hoy podemos vigilar los exteriores e interiores de nuestras casas y observar nuestras pertenencias, todo en alta definición, en vivo y en directo. Ahí podemos ver el movimiento, real, lo mismo que está pasando en mi servidor y lo que está pasando a distancia. Todo en tiempo real. Todo en tiempo real, vía celular. Esta es una llamada de alerta, esta es una llamada de alerta, alguien está ingresando a mi oficina, alguien está ingresando a mi oficina. Si usted es de los que salen a visitar a la familia por estas fiestas o escapa de viaje por los feriados largos, tome asiento y escuche atento todos los pasos a seguir, antes de dejar la casa sola y hacer de su cálido hogar una verdadera fortaleza. Me imagino que en la mañana la sensación de que alguien ha estado... Es horrible, o sea, levantarte y ver que han violado tu domicilio, que han violado tu tranquilidad, es lo más horrible. Es horrible sentirse de que se te han metido a tu casa cuando tú has estado durmiendo y bueno, y te sientes que nada es tuyo. Alivio porque no te maten, aunque si te roben, es lo único que les queda a familias como la de Alfredo González, cuyas casas fueron robadas mientras ellos dormían vulnerables en sus habitaciones. Acá estaba la platería de la familia. Acá estaba la platería de la familia, ahora tienen vidrio nada más, lata. ¿Qué vas a tener en mi cuadro? Nada, olvídate. Porque realmente ese es algo, uno se siente desprotegido. Y en esta cuadra, allá robaron una, acá robaron una y allá robaron la otra. En un lazo de otros días. Tu sala de alguna manera ha quedado casi vacía. Lógicamente, nosotros ahora vivimos como, como decía un amigo, que a mí le robaron, vive con lo mínimo. Y en la noche cierra, cierra su cuarto, pues te encierras. Como él y sus vecinos cuentan con cercos de seguridad, los ladrones aprovecharon una de las casas menos seguras de toda la calle para ingresar por los techos e ir vaciando una a una cada propiedad en cuestión de minutos. ¿Esa es la parte de la cocina? La parte de la cocina, sí. ¿Ellos habrían entrado por acá? Por acá. O sea, han estado saltando de casa en casa. De casa en casa. Pero con mucha habilidad, ¿no? Porque muchas veces han descolgado el techo. Digamos, sin temor a caerse incluso. No, no, son unos, como decía un coronel de la policía, son hombres arañas. Unos centímetros de pared sin protección se convierten en el gran portón de entrada para los maleantes. En mi opinión es una herramienta básica, pero muy importante. En todos los años de experiencia que tengo en esta especialidad, su nivel de efectividad es casi de un 100%. No he visto un cerco que haya sido burlado. ¿El costo de un cerco como este es aproximadamente...? El metro lineal, nosotros tenemos diferentes precios también, ¿no? Pero va desde 25 soles el metro lineal de cerco eléctrico, sí. Hay empresas que instalan cámaras de seguridad capaces de almacenar en un disco duro hasta un mes de grabación. Los precios dependen de la calidad del equipo y pueden ser adquiridos en un pago único, sin recibos, a fin de mes. Para una casa de 160 metros cuadrados, con una sola entrada, sin puerta falsa, ¿por promedio cuántas cámaras necesitaría? Dos. Una interior y una en parte de la calle, para el acceso. ¿Y para un departamento de 80 metros cuadrados también puedo contar? Una sola cámara es suficiente. En la actualidad podemos encontrar cámaras de 100 soles, 150 soles y un servidor que nos puede llegar a costar 150 dólares, ¿no? Hay cámaras que permiten acercamientos de hasta 100 metros de distancia. La tecnología al servicio de su seguridad. Acá, por ejemplo, tenemos el control del ingreso de la oficina, ¿no? Ingreso de una oficina, la parte de una recepción, una oficina de cómputo y otra. ¿Cuál es el ángulo promedio? Por lo general son 70, 80 grados que tiene una cámara, ¿no? Pero de acuerdo al tipo de cámara y al valor de la cámara, pues se pueden obtener ángulos mayores o menores. Distancias, infrarrojas, son cámaras que funcionan a cero luz. Y también existen cámaras que me permiten acercamientos. Exactamente. ¿Rompieron la chapa? ¿Rompieron la chapa? Bueno, acá quedan algunas huellas. ¿Acá quedan algunas huellas? ¿No? ¿Todo ya cambiar? Al ex conductor de televisión, Gonzalo Iwasaki, le robaron en su departamento de un séptimo piso en Miraflores. La pareja de delincuentes sabía muy bien que la familia saldría a la calle a almorzar. Y claro, buscó al mejor aliado, el vigilante. Se llevaron, bueno, para comenzar lo que se interesaba, que era el dinero, en efectivo, ¿no? La cantidad de los americanos. Luego las joyas, herencia familiar, que están también todos detallados, que no es poco. Los relojes, que no cuentan a mano. Las computadoras portátiles, un arma que tenía también ahí guardada, que sabía también dónde se encontraba. Y eso fue de inmediato. Y bajaron por la cara del vigilante. Exactamente. Y se retiraron, sí, en aparente taxis. Además, tomaron un maletín mío de porta y llevaron todas las cosas. El guardián cómplice había sido colocado nada menos que por una empresa de seguridad que no detectó que el sujeto tenía antecedentes penales y una requisitoria. Mira, nunca hay que confiar en nadie cercano. A veces en la calle uno comenta y alguien puede escuchar. Entonces, después no se me dio cuenta que en conversaciones que tenía con mi esposa, ¿y dónde guarda el dinero? ¿y dónde está poniendo? ¿y en qué lugar? Entonces, ya con esos datos fueron directamente donde sabía. La tecnología ha avanzado tanto que hoy la señal de video que emiten las cámaras puede ser monitoreada a través de Internet por nuestras laptops, celulares y tablets. Todo en tiempo real. Yo puedo estar en la China o en... Donde sea, exacto. ¿Y hacer este movimiento conmigo? Por supuesto, porque en realidad, pues, este... Lo que se está... Donde se está accediendo es a una dirección que genera un servidor. De pronto esta persona me parece sospechosa. Ya, ahí está. Por ejemplo, ahí, ¿no? Podemos acercarnos acá. Y tiene muy buena resolución. Y tiene muy buena resolución. De pronto digo, ese señor me parece sospechosa. ¿Quién es ese señor? ¿Qué está haciendo ahí? Perfecto. Yo quiero esto presentado a la policía. Acá tengo la opción de foto. Y ya se guardó una foto de esta persona. Ahora me alejo. Mire la distancia, ¿no? Es decir, además de video, también tomo foto. Exactamente. Todo en tiempo real. Todo en tiempo real. Si nota que un auto extraño ronda su vecindario, estos equipos son capaces de acercarse y registrar las características del vehículo e incluso la placa. Vamos a suponer que descubro que hay un auto que tiene una hora ahí detenido frente a mi casa, a mi departamento. ¿Hay forma de poder ver la placa o no te da para tanto las cámaras? Claro que sí, ¿no? En el caso de la cámara PTZ que podemos manejar también el aumento a través del celular y vía internet, llegar a identificar esa placa, ¿no? Cada letra de la placa, efectivamente. Desde cualquier celular. De cualquier celular. Que sea de... De tecnología 3G en la actualidad, ¿no? Los avances en las herramientas de seguridad procuran no esclavizarlo ni volverlo dependiente a su pantalla. Estos software le enviarán correos electrónicos cuando detecten movimientos inusuales en su inmueble que se supone quedó vacío. Llegó el correo de alerta y entro a la cámara y descubro que efectivamente hay un hombre que se está moviendo por mi sala. Claro, vamos a decir que aquí se metió alguien, ¿no? Entonces yo veo que alguien está intentando entrar. O sea, lo primero que hago, ¿no? Es... Esta es una llamada de alerta. Esta es una llamada de alerta. Alguien está ingresando a mi oficina. Alguien está ingresando a mi oficina. En ese momento, ¿no? Este... Ya podemos nosotros por lo menos evitar que el robo sea mayor. Que continúen robando. O que continúen robando. Escucha el altavoz, la alerta y sale espantado del lugar. Lógico, porque es un ruido que se hace en toda la cuadra. Es de acuerdo al tipo de... Al tipo de bocina que le pongo al equipo, ¿no? El ruido de las sirenas puede evitar que usted se enfrente con el delincuente. Y es que los ladrones trabajan en silencio y el bullicio es su peor enemigo. La sirena es una herramienta muy importante porque lo que busca es estresar. Ahora, imaginemos al delincuente en la puerta de nuestro domicilio, que empezó, digamos, a tratar de romperla. Hasta ese momento no pasa nada. Rompe la puerta. El sensor que está instalado en la puerta detecta. Se lo comunica al panel de alarma y el panel de alarma le dice a la sirena suena. Entonces, la sirena lo que hace es causar estrés al delincuente. Avisarle a los vecinos. Comunicar a nuestro centro de control donde están nuestros operadores trabajando que en ese domicilio algo está sucediendo. Entonces, el delincuente, a veces sorprendido por un ruido de sirena, optará por tirarse. En muchas ocasiones, cuando el sistema se ha activado, hemos llegado y hemos encontrado la puerta rota, pero sin ninguna pérdida. Evidencia de que huyó al activarse el sistema, efectivamente. Lo que debemos hacer es siempre revisar, por ejemplo, nuestro sistema de cerradura de las puertas, que deben estar operativas, no deben tener ninguna falla. No hacer notar que estamos saliendo de la casa y dejar la casa sola. Siempre tenemos que tener alguna persona ahí a quien encargar en forma reservada, un vecino. Dejar alguna luz prendida. Si es posible, alguna radio para dar la impresión de que siempre hay alguien dentro de la casa. Es sabido que los delincuentes también pueden dejar señales en el frontis de sus casas para indicar que es habitada por ancianos, mujeres solas o personas vulnerables. Ojo que no hay un glosario de signos. Cada uno depende del grupo que ataca. Cada grupo, cada banda, pues deja su marca, que significa solamente para ellos eso. No hay un código que digamos. Si de pronto descubrimos alguna figura inusual, estar alerta de que pueda ser una señal. Claro, en este caso llamar de inmediato a la policía o al acerenazgo. Si bien los delincuentes son cada vez más osados, las técnicas de protección también procuran estar un paso adelante. Por ejemplo, esta es una cámara infrarroja que nos permite grabar también en la noche por los focos infrarrojos que tiene alrededor de la cámara. Entonces, si nosotros queremos vigilar un lugar con luz apagada, esta cámara es precisa para ese tipo de casos. Estas cámaras, por ejemplo, son infrarrojas para exteriores. Pueden grabar de noche en un jardín o parte de los accesos de la calle, en total oscuridad. También manejamos otro tipo de cámara, como es la cámara oculta, que podemos también introducirla dentro de un cuadro. En este caso, la cámara está ubicada acá. Y sin ningún problema podemos vigilar a las nanas, sobre todo que están tan cuestionadas ahora con el maltrato de los niños, a través de una cámara oculta. Y monitorearlo a través de nuestro celular también. Un enemigo sagaz y silencioso, estrategias caseras y tecnología de punta con un mínimo de inversión, para una tranquilidad que en realidad no tiene valor. Vamos a poner en práctica entonces estas recomendaciones para pasar unas fiestas de fin de año tranquilas y sin sorpresas.